Título 3 Bendito sea Jesús Si lo tiene, dígame amén Verso número 8 Predicamos por el tema Para deshacer Las obras del diablo Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Es el tema de esta noche Para deshacer Las obras del diablo Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración Y vamos a estar hablando de esa segunda parte de ese versículo Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Cerramos nuestros ojos hermanos Levantemos nuestras manos al cielo Y levantemos un clamor especial a Dios en esta hora Padre en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Hemos de comenzar El mensaje de tu palabra en este momento Te suplico Dios eterno Que según te has movido hasta esta parte Te no vas ahora durante lo que resta de este culto en el día de hoy Mira el mensaje de tu palabra Permíteme predicarlo con unción del cielo Con poder de lo alto Quebranta yugos Rompe cadenas Abre nuestra mente y nuestro entendimiento La verdad De lo que tu palabra nos quiera enseñar en el día de hoy Oh, permite Padre mío Que la unción de tu espíritu Satura este lugar Con su presencia Mientras tu palabra es predicada en esta hora Quebranta todo aquello que es tuyo Mira toda pesadez en el ambiente Mira Padre que tú sabes que al diablo No le gusta que se hable de él No le gusta que se le revele al pueblo La forma en la cual puede ser vencido Dominado y controlado Padre en el nombre de Jesús Satura los aires con tu presencia Satura este ambiente Padre mío Fuera el sueño Fuera la pesadez Fuera el cansancio Fuera todo aquello que es de Dios Rompe las cadenas de aquellos que están atados Por poderes espirituales Amashakia, arroba, yansha, kaya, shah Aisha, roma, shah, java Muete ahora poder de Dios Y oleia, shah, amas Espíritu Santo Aleluya Haz como tú quieres hacer en esta hora Padre mío Predicaré tu palabra Y lo haré para gloria y honra de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Señor Debe la mano que es para su Dios Dígale para deshacer las obras del diablo Gloria a Dios Acuérdense que las sillas no apagan el fuego Hermano Hay gente que no se puede sentar Porque sentarse para ellos es el permiso para dormirse Pero la silla no la apaga el fuego ¿Verdad que no? O se la apaga Porque si la silla la apaga el fuego Quede ese de pie en esta noche Eso quiere decir que ahí sentado Donde usted está Este puede alabar y glorificar a su Dios en esta hora ¿Cuántos pueden adorar a Dios sentaditos? Ahí donde están ¿Cuántos pueden alabar a su Dios? Ahí sentaditos Ahí donde están Ahí sentaditos Dele gloria y honra a aquel que vive y reina Por los siglos de los siglos Mi Dios es grande Mi Dios es real Mi Dios es verdadero ¡Ay, shalom, asah! Mi Dios nunca ha perdido una batalla Nunca, nunca Nunca ha perdido una guerra Mi alma alabia y glorifica al Dios del cielo ¡Aleluya! Bendecido Jesús Amados hermanos Hemos dicho en muchísimas ocasiones En muchísimos lugares Donde hemos estado predicando la palabra de Dios Que cuando Cristo Jesús Vino a esta tierra Hace casi dos mil años atrás El mundo se encontraba en un estado de confusión Y en un estado De control Por así decirlo Por los poderes satánicos Que en esta tierra se movían Y que dominaban y controlaban la vida del hombre Y que el hombre Había mostrado Y había dejado ver Que era total y completamente incapaz De por sus propias fuerzas Presentarle batalla Al poder espiritual Contra el cual Tenía que luchar Y que muchos hombres Y muchas mujeres No entendían Ni tan siquiera El porqué de las muchas cosas Que le ocurrían Y en muchas ocasiones Todavía en este tiempo presente Y que ocurren Sobre la faz de esta tierra El hombre Decimos que mostró su incapacidad Para poder batallar Contra los poderes espirituales Adán y Eva Pecaron contra Dios Y después de ahí para acá Solamente ciertos grupos de hombres Como Noé A quien podemos señalar Como uno de ellos En esta noche Pudieron mostrar en su vida Cierta capacidad espiritual Para vencer El poder satánico Pero el 90% De los hombres Que se movían Sobre esta tierra hermanos Mostraron Estar totalmente incapacitados Para luchar Contra los poderes espirituales Y cuando el diablo creía Que ya tenía El control completo De todo ser humano Sobre esta tierra Siempre aparecía alguien Porque Dios siempre Se ha guardado a alguien A las manos a Dios De esta hora Para demostrarle al diablo De que siempre hay alguien Que tiene el deseo De buscar y de servirle A Dios en el espíritu Y en verdad Alabado sea Dios para siempre Por esa noche Yo conversaba con un hermano Sobre lo mal que están las cosas No solamente afuera en la calle Sino también en la iglesia En la esfera religiosa Y yo le decía A aquel hermano hermano Pero Dios siempre Dios se ha guardado Siete mil Que no han doblado su rodilla Ante Bahán Y en este tiempo presente Yo sé que hay más de siete mil Cuando Dios escogió A los israelitas Y los separó como nación Que la Biblia dice Que el Señor le dijo a Israel Vosotros me seréis Mi especial tesoro De entre todas las naciones De la tierra Ustedes me serán Mi pueblo Serán para mi pueblo Y yo seré para vosotros Dios Y le colocó Leyes y estatutos Políticos Morales Y religiosos Pero la nación También demostró Su incapacidad Para pelear Y para luchar Contra Los poderes espirituales Que sobre ella Se lanzaba De entre ellas La nación Solamente un grupo De hombres Pudieron Aleluya Mantenerse fieles a Dios Mientras que en ocasiones Casi la totalidad Del pueblo Se volcaba A la idolatría Y se volcaba A practicar Aquellas cosas Que eran desagradables Ante la presencia Que Dios Que Dios les había dicho Que no hiciesen Que no practicase Cuando Cristo Jesús Nació En esta tierra Le tocó nacer En un ambiente Cargado de pecado Cargado de maldad En medio de una nación Que hacía años Que no escuchaba Palabra de Jehová Que no escuchaba La voz de un profeta De una nación Aleluya Cuyos líderes Religiosos Se habían tirado Y lanzado A vivir una vida Completamente Carnal De tal forma Que cuando Cristo Le habló A los judíos Sobre los líderes religiosos Que la nación tenía Cristo le dijo En la cátedra de Moisés Se sientan los escribas Y los fariseos Todos los que ellos Dicen que hagan Hacerlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque son de los que dicen Y no hacen Una señora Amados hermanos De que realmente Aún Los líderes religiosos De la nación Se habían volcado Y se habían lanzado Hacia el pecado Hacia la maldad Y esa maldad Era la que corrompía No solamente a Jerusalén Porque los evangelios Nos van revelando A nosotros Como era la vida De los judíos En aquel tiempo Pero pregúntese usted En esta noche Si los judíos Que tenían la ley Y que eran El pueblo de Dios Y que eran Llamados por el nombre De su Dios Se encontraban En una condición Tan detrimente Como se encontraban Las naciones pagadas Como se encontraban Las naciones gentiles Como se encontraban Las naciones Aleluya Que no servían A Jehová Que no tenían Ley religiosa Sino que eran Naciones entregadas Por completo Al paganismo Y a la adoración De Dios Es falso Si donde quiera Que hay un Dios Falso Allí hay todo Tipo de pecado Donde quiera Que hay un ídolo Allí hay toda suerte De maldad Y toda suerte De pecado Por eso es que a mí Me gusta tanto Los evangelios Hermano Yo siempre saco tiempo Para leer los evangelios Y hay una parte Dentro del evangelio Que siempre me ha llamado La atención Y es cuando Jesucristo En el comienzo De su ministerio Se enfrenta al diablo Este de cuarenta días De ayuda La primera Óigame Guerra La primera batalla El primer enfrentamiento Cara a cara Entre Jesús Y Satanás Y me llama la atención Como es que el diablo Va perdiendo Terrenos A los de lucha Ante la presencia De Jesucristo El Hijo del Dios Del Señor Y como La presencia De Jesús Sobre esta tierra Da un giro De noventa grados A la esfera Del poder satánico Y de su manifestación Sobre los hijos De los hombres Y como Jesucristo Va manifestando Su poder Y su autoridad Aleluya Y como la Biblia Nos va enseñando A nosotros Que cuando Jesucristo Llega a la tierra Y comienza Su ministerio terrenal Rápidamente Comienza a deshacer Las obras del diablo Se bendito Dios En el día de hoy La Biblia Habla de las obras Del diablo Y cuando la Biblia Habla de las obras Del diablo Lo que la Biblia Está hablando Es de lo que el diablo Hace De la manifestación Satánica De los planes Satánicos De como el diablo Controla Como el diablo Va saturando Las vidas Podremos Mencionar En esta noche Como un ejemplo De una obra satánica De una obra diabólica Lo que sucedió En Sodoma Y en Gomorra Dos ciudades Entregadas por completo Al lesbianismo Y al homosexualismo Hay personas Hay personas Que cuando leen Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Creen que Sodoma Y Gomorra Todo el tiempo Fueron ciudades Inmorales Sodoma Y Gomorra No nacieron Siendo ciudades Inmorales Sodoma Y Gomorra Fueron dos ciudades Que se fueron Entregando Al pecado Poco A poco Porque nadie Nace siendo Una persona Entregada Al pecado Por completo Todo hombre Y toda mujer Si traen su corazón Y en su vida Una naturaleza Pecaminosa Pero hay quienes Se entregan Más al pecado Que otros Fíjese usted Y hay personas Que a pesar De que están En el mundo Son gente decente Y son gente honesta Pero hay otros Que se entregan Al pecado Por completo Sodoma Y Gomorra Fueron dos ciudades Que se fueron Entregando Al pecado Poco A poco Al pecado De la pasión Sexual Y yo quiero Que usted entienda En esta noche Que cuando una persona Se entrega A la pasión Sexual Esa pasión Va controlándole Y va dominándole Poco a poco De tal forma Que puede llegar El momento En que la persona Llegue a hacer Lo que nunca Pensó hacer Y que la persona Sea lo que nunca Pensó que podía hacer Y que la persona Practique lo que nunca Pensó que podía Practicar Y eso es una obra Del diablo En una ocasión A mí me llamó Un hombre Y este hombre Me dijo Hermano Naldo Yo le estoy Llamando a usted Porque mire Yo en el mundo Yo fui un adultero Y yo era un hombre Que a cada instante Yo andaba detrás De una mujer Sin embargo Ahora no entiendo No comprendo En este momento Yo soy un homosexual Y me decía Yo no entiendo esto Porque yo Era un hombre Entregado A buscar mujeres Y ahora De la noche A la mañana Ese deseo En mí Ha cambiado Y siento Una atracción Tremenda Hacia personas De mi propio sexo Y esa es la depravación Moral Eso es cuando Mire Eso es lo que ocurre Cuando una persona Se va entregando El pecado Yo quiero que usted Ponga mucha atención A este mensaje En esta noche Hermano Bendecido Jesús Cuando una persona Se va entregando El pecado Hay poderes satánicos Que se van apoderando De esa persona Mientras mala persona Peca Más el diablo Le puede controlar Y llega el momento En que la persona Se abre tanto Al pecado Que cualquier tipo De poder satánico Puede controlar Su vida En el caso De este hombre Fue un hombre Que se entregó A la pasión sexual ¿De qué forma? En busca de mujeres Adulterio Prácticamente Todos los días Con mujeres diferentes Pero él no se dio cuenta Que en esa esfera De la pasión sexual Se mueve No solamente La adulterio Se mueve No solamente La fornicación Se mueve El homosexualismo Y yo quiero Que usted entienda Que el homosexualismo Es Aleluya Un demonio Específico Que se apodera De una persona Y se mueve El lesbianismo Y yo quiero Que usted entienda Que el lesbianismo Es un demonio Específico Que se apodera De una persona Y que un demonio El homosexualismo Y del lesbianismo No es algo fácil ¿Oyó? Nosotros hemos reprendido Ese tipo de demonios Porque un demonio De homosexualismo Cambia por completo La naturaleza De un varón Y del lesbianismo Cambia por completo La naturaleza De la mujer De tal forma Que un hombre Que sentía como hombre Deja de sentir como hombre Y una mujer Que sentía como mujer Deja de sentir como mujer Y convierte Hace una transformación Terrible En la vida De un ser humano Y en el caso De este hombre Él comenzó Con el adulterio Y hay personas Que se dan a adulterar Y hay personas Que se entregan A cierto tipo De pasiones sexuales Pero no entienden Que el que juega Con el sexo Está jugando Con el mismo diablo Bendito sea Dios En el día de hoy El que juega Con el sexo Está jugando Con el mismo diablo Porque el diablo Está al acecho Y mientras más Su mente se abra El diablo Ya tiene colocados Ciertos poderes satánicos Para que poco a poco Se vayan apoderando de usted Cuando usted contempla Por ejemplo Que un hombre Ha violado a su hija Uno tiene que preguntarse Porque si algo Me imagino yo Que es lo más que quiere Un padre y una madre Un hijo y una hija Y yo soy padre De ocho hijos Y yo a veces Miro a mi sill Y yo me pregunto Señor ¿Cómo es posible Que un padre Pueda violar a una hija? ¿Cómo es posible eso? Entonces Llegó a la conclusión De que un hombre Entregado A semejante tipo De pecado A semejante bajeza Que prácticamente Amados hermanos Está peor Que un animal Porque hay cosas Que los hombres Hacen Que ni los mismos Animales La hacen ¿Cuánto puede Alabar a Dios De esta noche? Aleluya Gloria a Dios Aleluya Mire hay animales Que defienden A sus hijos Con garras Hay animales Que mueren Defendiendo A un hijo Pero que usted Pero poco a poco Su mente Se fue abriendo A poderes satánicos Que comenzaron a entrar Y a controlar su vida Y yo estoy plenamente Convencido hermano De que cuando un hombre Hace eso Ese hombre En ese momento No está contemplando A su hija Estoy bien seguro Que un hombre Que toca a una hija Cuando la toca No está contemplando A su hija Sino que el control Del poder satánico En su cuerpo Le hace ver En una niña Le está haciendo ver A una mujer Y le está haciendo ver En esa niña No a una hija Sino a una mujer Con la cual Puede sentir pasión Hermano De tal forma Que estoy plenamente Convencido Después de haber Meditado mucho En este asunto Y de haber hablado Con algunas personas Que han practicado Cierto tipo De pecados Sexuales De que hay momentos En los cuales La obra satánica En la vida De una persona Entregada A la pasión Carnaria A la pasión sexual Le hace ver Aún en familiares Le hace mirarlo Ya no Como un familiar Ya no Como una hija Ya no Como un hijo Sino que lo hace Mirarlo y contemplarlo Como un hombre Como una mujer En la cual Puede saciar Sus apetitos Y sus instintos Carnales Y eso es una obra Del diablo Sea bendito Dios Registador Y es una obra Satánica Y yo quiero Que usted entienda Dije que con el seso No se juega Y el que juega Con el seso Está jugando Con el diablo Es jugar con fuego Y el que juega Con fuego Se quema Sea bendito Dios En el día de hoy En una ocasión Yo hablaba con un hermano Con una persona cristiana Que su problema Según él Eran las mujeres Así tantos hombres Yo Mi único problema Son las mujeres Y había caído Con unas cuantas Ya un par de veces Y había caído Con otra mujer Y entonces vino A hablar conmigo Y cuando yo le dije A aquel hombre Hermano Cuídese No vaya a ser Que un día Usted vaya a violar A una hija suya ¿Oye? Aquello le molestó Aquello le estuvo malo Ah, pero Espere un momento No me hable así No meta a mi hija En este asunto Y un momentito hermano Lo que pasa es que Usted no cree Que el diablo Puede hacer con usted Lo que yo le estoy diciendo Pero usted no es Una excepción A la regla Mientras más Usted se entregue Al apetito de la carne Más la carne Le va a pedir Y mientras más Usted se entregue Al apetito de la carne Más el diablo Lo va a controlar Y cuando el diablo Lo controle por completo Ya usted no va a hacer Lo que usted le dé la gana Hacer Sino lo que le dé la gana Al diablo Que usted haga Sea bendito Dios En esta hora Aleluya Y esto hay que explicarlo hermano Y hay que explicarlo En campañas como esta Porque hoy en día Una de las cosas Que más está haciendo Caer a hombres Y a mujeres Es exactamente El pecado De la pasión sexual De hombres y mujeres Que no pueden controlar Sus pasiones De muchachos Y muchachas Que no pueden controlar Sus pasiones De jovencitas Que a veces Estando dentro de la iglesia Están cargadas De tentaciones carnales Y de pasiones juveniles Que no pueden controlar Y se van entregando A ellas Poco a poco Alabado sea Dios En esta hora Hasta que el diablo Hace con ella Lo que le da la gana Hasta que el diablo Hace con él Lo que le da la gana Yo nunca me olvidaré De una vez que entré A un bar de prostitución Y cuando entramos A aquel bar Aleluya La mujer que estaba al frente Ordenó apagar la vellonera Se lanzó llorando Sobre el mostrador Y cuando le hablamos Nos confesó Y nos dijo Cuando ustedes entraron Por ahí Por esa puerta Me hicieron acordarme De mi pasado Porque hace algunos años Atrás Yo fui una mujer Pentecostal Llena del Espíritu Santo Que hablaba en otras lenguas Y hoy soy la dueña De este bar de prostitución Y como es posible Que una mujer Que estuvo llena Del Espíritu Santo Hoy sea una prostituta Y sea la dueña De un bar de prostitución Eso solamente es posible Aleluya Cuando esa mujer Abrió su mente A poderes espirituales A malicias carnales Le abrió su mente A la carne Y poco a poco Se fue entregando A pecados sexuales Y a pecados sexuales Sin saber Aleluya Que ya el diablo Tenía destinado Para ella Algo que ella Nunca pensó Que iba a hacer Algo que ella Nunca pensó Que iba a practicar Y eso es una obra Del diablo Lo del diablo Amados hermanos Es poner una venda Sobre nuestros ojos Una venda Y la venda Está ahí en mucha gente Y mucha gente Viene practicando Ciertas cosas Sin nunca pensar Que algún día Van a hacer algo peor Yo me acuerdo Que cuando yo Comencé a usar droga Yo siempre decía Que yo nunca iba a ser Igual a los demás Que yo Un poquito Si eso De vez en cuando Pero yo nunca seré Igual que los demás Nunca Y ese es el cuento Que uno nunca Seré igual que los demás Es como el que Comienza a tomar licor Y dice Yo tomo licor De una forma social Pero yo nunca Seré un alcohólico El diablo No necesita Que usted piense Que va a ser un alcohólico Lo que usted necesita Es que usted piense Que nunca será un alcohólico Y él le dice Eso es lo que yo quiero Que usted crea Que nunca será un alcohólico ¿Para qué? Para que tome Porque para ser alcohólico Lo primero que hay que hacer Es tomarse La primera El primer traquito de licor Ahora vamos a hacer Lo que estaba Y cogerle el gusto Y gustarle a uno tanto Que uno se vaya entregando A él Y eso es una obra del diablo Yo comencé a ingerir Traquito de licor A la edad de 8 años A la edad de 9 años Y estaba ingeriendo Bastante licor Hasta que me convertí En un alcohólico Pero yo nunca pensé Ser un alcohólico Yo nunca pensé Aleluya Quitarle a mi padre El cheque de seguro social Y llegó la hora Que se lo quité Pero eso nunca pasó Por mi mente Porque el diablo Amado hermano Le coloca una venda Al hombre Para que el hombre No entienda No vea Y no comprenda Hasta donde Él lo quiere llevar Cuando una muchacha Comienza a usar drogas Lo menos que esa muchacha Piensa que a lo mejor Algún día Tendrá que vender su cuerpo Para conseguir la droga Todo comienza Como un chiste Todo comienza Como algo En lo cual se va a buscar Alegría Hasta que al final La droga Captura a esa muchacha Y la ata Y la ata por completo Y se convierte En una vista A las drogas Y después De ahí en adelante Cuando no haya dinero Para conseguir droga Entonces tendrá Que usar su cuerpo Entregándole a los A los hombres Su cuerpo Para conseguir el dinero Que necesita Para usar la droga Pero yo le aseguro Que una jovencita Aleluya Que comenzó A usar droga A los otros días Jamás pasa por su mente Que algún día A lo mejor Tendrá que vender su cuerpo Para poder seguir Alcanzando la droga Eso es una obra Del diablo El diablo Lo que hace Es esconderle al hombre Que es lo que Él quiere hacer Sea bendito Dios En el día de hoy Sodoma y Gomorra Se entregaron A la pasión carnal A la pasión sexual Pero yo estoy seguro Que el diablo Escondió de ellos Que los iba a llevar A convertirse En dos ciudades Tan y tan corrompidas Que ni Dios mismo Iba a poder soportarlas Y el fuego del cielo Las iba a destruir Alabado sea Dios Y hasta ahora Eso nunca pasó Por la mentalidad De los habitantes De Serem y de Gomorra Hay un montón De cosas Amados hermanos Que cuando el diablo Logra convencernos A nosotros Para que las practiquemos Nunca pasa Por nuestra mente Cuál será el resultado De lo que nosotros Vamos a hacer El divorcio Es una obra del diablo Sin embargo Cuánta gente No se está divorciando En este tiempo No solamente en la calle Cuánta gente No se está divorciando Dentro de la iglesia Cuántos pueden adorar A Dios del Estado Cuánta gente Diciendo que son cristianos Los dos Ya han hablado De divorcio Cuántos hombres Y mujeres No están ya separados Dentro de la misma casa Y nadie lo sabe Porque viven Una vida de apariencia Porque manifiestan gozo Delante de los demás Pero en la casa Lo que tienen Es un infierno Porque en la iglesia Cantan Paz Paz Cuán dulce paz Y en la casa Es guerra 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 Cuán terrible guerra Sharraca Porque toque el asunto Del divorcio Y me dice Hermano Mi esposo y yo Somos cristianos Hace más de cinco años Que son cristianos Los dos Si mi mente No me es infiel Creo que llevan Catorce años de casada Y ya hace Creo que Algunos seis o siete meses El hombre se fue De la casa Está yendo a otra iglesia Y en estos días Le llegó a ella La carta de divorcio Se quiere divorciar Pero va a otra iglesia Fíjese Y cuando yo le pregunté A qué iglesia iba Resultó ser que Conozco la iglesia Y conozco el pastor también Es una iglesia pentecostal Y allá En aquella iglesia Hay un hombre En este momento Adorando a Dios Es una iglesia pentecostal A lo mejor Levantando las manos al cielo Gritando gloria a Dios Y aleluya Con una esposa En otra iglesia pentecostal Que acabe de recibir Una carta de divorcio De parte de él Porque él dice Que ya no quiere Seguir viviendo con él Y eso es una obra Del diablo Sea bendito Dios En esta hora Porque amados hermanos El divorcio Es la rotura De un matrimonio El divorcio Es la rotura De un hogar El divorcio Es la separación De un hombre Y de una mujer Que están unidos Ante la presencia de Dios Con el sagrado lazo Del matrimonio Y eso es una obra Del diablo Porque la Biblia dice Que es el diablo El que viene a robar A matar Y a destruir Alabado sea Dios En esta hora Y el divorcio Es la destrucción De una familia Hermano Pero cuando Las personas Piensan en el divorcio No piensan en las consecuencias Si algo tienen Los que se divorcian Que son egoístas Porque el que se está Divorciando Piensa en él mismo No piensa en más nadie El hombre El hombre que se quiere Divorciar de su esposa Sea por la razón Que fuere Es un egoísta Que está pensando en él No que ya yo no la amo Dicen algunos Que estoy enamorado De otra mujer Egoísta que eres Alabado sea Dios Para siempre En esta hora Que ahora Lo que estás pensando Es satisfacer Tu propia naturaleza En los brazos De una mujer Que no es tu esposa Alabado sea Dios En el día de hoy Y mujeres que se quieren Divorciar Y ya están pensando Que se pueden casar Con otro también Porque son egoístas Y dentro de su egoísmo No piensan en los hijos Que tienen Lo menos que les interese Hacer en los hijos El hombre y la mujer Que se divorcian Amados hermanos No están pensando en los hijos Si se dedicaran A meditar en sus hijos Pensarían las cosas Mil veces Antes de hacerlo Alabado sea Dios En el día de hoy No están pensando En que sus hijos Serán traumatizados No están pensando En que está comprobado ya Que todo hijo Que proviene de un hogar Divorciado A la larga También su hogar Será un hogar divorciado Sea bendito Dios En el día de hoy No están pensando Que todo hijo Que se levanta En un hogar dividido Se levanta traumatizado Porque le falta O el amor de padre O el amor de madre No están pensando Que ese hijo Que se levanta traumatizado Se levanta inseguro Se levanta sin paz Se levanta sin seguridad Pero su propio egoísmo Personal Les hace olvidarse De los que le rodean Porque lo que quieren Es alcanzar Sus propias metas Y sus propias decisiones El divorcio Es una obra del diablo Para destruir el hogar Destruir la familia Destruir los hijos Destruir el hombre Destruir a la mujer Para destruir la iglesia Y para destruir el cristianismo Alabándose a Dios En esta hora Dele la mano El que está a su lado Y dígale El divorcio Es una obra del diablo Désela Que a lo mejor Se le está dando A alguien que está Al lado suyo Y se empieza a divorciar Y nadie lo sabe Levanta la mano Y lave su nombre En esta hora Es una obra del diablo Y el diablo se dedica A colocar vendas La gente no ve Lo que el diablo quiere hacer La gente no visualiza Lo que viene detrás De algunas decisiones Que toman Sea bendito Dios En estas horas Aleluya Amados hermanos Las obras del diablo Se manifiestan cada día Sobre la paz de esta tierra Y son menos y menos La cantidad de hombres y mujeres Que tienen el discernimiento Espiritual necesario Para contemplar Cuando el diablo Se está moviendo Para destruir La gente no le da importancia Al movimiento satánico Sobre esta tierra La gente le resta importancia A ver si usted le quiere hablar Del diablo A alguien No, no me hable del diablo Aleluya Y eso suena bien ¿Verdad? No me hable del diablo ¿Para qué hablar De una cosa tan mala Cuando hay otras cosas Tan buenas De las cuales hablar? Pero amados hermanos Nosotros debemos De conocer a nuestro enemigo Los grandes vociadores Antes de subirse a un ring En una pelea por campeonato Buscan la forma De conseguir Todas las películas Que existen Donde está peleando El contrincante Con el cual ellos van a bocear Y después se encierran Con su manager Por horas hermano A ver esas películas A tratar de encontrar En el contrincante Un punto débil Un punto flaco Y allá están horas Y el man y el mirando Y el boceador Mirando la película Mira Baja mucho las manos Date cuenta de eso Mira Cada vez que tira esta Baja esta Cada vez que tira por acá Baja esta otra Mírala ahí Cuando se cansó Y están ahí horas Y horas hermano Sentados Mirando Mirando Escudriñando Buscando la forma De conocerle Al enemigo Todas las fraquezas Todos los lados Nábiles que tiene Ese bendito Dios Que está Y hay gente Que no le gusta Que le hablen del diablo Pues yo le voy a hablar Del diablo A usted que esta noche Que a usted no le gusta Porque ese es nuestro enemigo Ese es nuestro contrincante Y el primero que no le gusta Que hablen de él Es al diablo mismo Y cuando la gente dice No, no me hable del diablo El diablo dice Eso es lo que yo creo Yo estoy de acuerdo contigo Chócala ¿Cuántas palabras Dice que está Está interesado En que usted no sepa Nada de él Mientras menos Usted conozca de él Mejor para él Mientras menos Usted sepa de él Mejor para él Mientras menos Usted sepa De sus artimañas Mejor para él Mientras menos Usted sepa De cómo él se mueve Para destruir los matrimonios Mejor para él Mientras menos Usted sepa De cómo él se mueve Para destruir la juventud Mejor para él Mientras menos Usted sepa De cómo se mueve Para destruir la iglesia Mejor para él No, yo no quiero Que me hablen de eso Eso mismo No te hablen nada Muchachos Y cosas mejores De las cuales hablar Que está vieja Mejor para mí Dice el diablo Si ha bendito Dios Que está Charraca La agenda Él se molesta conmigo Porque yo hablo de él En una ocasión En una campaña Que estaba celebrando Se levantó Una muchacha endemoniada Aleluya Corriendo Y me gritó Te odio Porque donde quiera Que me meto Vienes a echarme fuera Y yo le grité A aquella muchacha Y de ella Te va afuera También demonio Fuera Y cayó Para atrás Y el demonio La dejó A la mano Se adiós en el día De él Aleluya ¿Cuánto puede Adiós en el día Si no es En esta hora Nosotros Estamos peleando Con un enemigo Que ya está vencido Estamos peleando Con un enemigo Derrotado Estamos peleando Con alguien Que ya Cristo Derrotó Pero que por la ignorancia De mucha gente Se comporta todavía Como si él tuviera Victoria Sobre el pueblo De Dios Cuando lo cierto Es que no hay Un cristiano Que le sirva a Dios En espíritu Y en verdad Que deba de caerse Vencido Ante el poder satánico Todo aquel Que ha sido lavado En la sangre De Jesucristo Y todo aquel Que tiene a Dios Por Padre Y todo aquel Que tiene a Jesucristo Como Salvador Puede agarrarse De la palabra Que dice Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Alabado sea Dios En esta hora Hacia caramachandas Que al agua Sojaba Y el malabi Glorifica a Dios En el día de hoy El creyente Que conoce la palabra No le tiene miedo A Satanás Es terrible La cantidad De cristianos Que le tienen miedo Al diablo Gente que no se atreven Ni a dormir Con la bombilla parada A la hora de dormir Tienen que dejar La bombilla encendida Porque es que Si apagan La oscuridad Le da miedo Tienen miedo De que en la oscuridad Algo malo Se le aparezca Gente que se cree Que el diablo Tiene poder sobre ellos Así como si esto Fuera cualquier cosa En una ocasión Recibi una carta De un hermano Y en aquella carta Me decía Ore por mi Porque vivo Al lado de un espiritista Y este espiritista Me hizo un trabajo Y desde que me hizo El trabajo Yo no duermo tranquilo Yo no tengo paz Yo no tengo gozo Hay un poder satánico Que me ata Y yo sé que es que Este espiritista Me hizo un trabajo Man ¿Qué es eso? Gente cristiana Que le tienen miedo Y que los trabajos Que le hacen los espiritistas Bendito sea Dios El Estado Estoy atado A un cristiano Diciendo que está atado Porque un espiritista Le hizo el trabajo Usted no sabe Que cuando uno es cristiano Hermano No hay trabajo Que le entre Bueno Imagínese Si no hay trabajo Que le entre Que por ahí Cristianos Que ni trabajar Quieren Alaba Santo Alaba Si mueres Tienen fuerza y todo Pero ellos quieren Seguir viviendo Porque a ellos No hay trabajo Que le entre Ay santo Bendecido sea Dios En esta hora Aleluya No pero no es ese tipo De trabajo Que yo estoy hablando Que cayó bien Oh gloria De hoy Estamos hablando Del trabajo satánico Que hay personas Que le tienen miedo A un espiritista Porque dicen Que el espiritista Y que les hace un trabajo Oh gloria Dios Para siempre El espiritista Al que es cristiano Puede hacerle Tratar de hacerle El trabajo Que le quiera hacer Para el que está Cristiano Buscando a Dios Lleno de Dios Lleno del Espiritu Santo Levantado Buscando el rostro De Dios Temprano en la mañana Orando Ayunando La Biblia dice Para esto apareció El hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Alabados a Dios En esta hora Hay un hombre Que era un sacerdote Del diablo Y este hombre Explica El poder Que Satanás Le había dado A él Para hacer Un montón De cosas Y él dice Que él tenía Un poder satánico Otorgado a él Por el diablo Para a través De ciertos ritos Y ciertas ceremonias Hacer que cualquier mujer La que él deseara Cayese rendida A sus pies Y dice Y dice que un día Vio una jovencita Y le gustó Y la siguió Hasta la casa Estaba interesado Aquel hombre En conocer El nombre De ella Porque necesitaba Saber su nombre Para poder hacer El rito Que él iba a hacer El rito satánico El ritual satánico La siguió Hasta su casa Y estuvo Esperando Frente a la casa Y salió Un muchachito Familia De la muchacha Y él le dijo Oye ¿Cómo se llama Esta jovencita Que entró por aquí? Y el muchacho Le dio el nombre Y él se fue A su altar satánico Y comenzó a hacer Él dice Que habían Tres rituales Un ritual Que él hacía Y si ese no resultaba Había un segundo ritual Que era más poderoso Y si ese no resultaba Todavía había Un tercer ritual Más poderoso Que los otros Pero él dice Que él nunca había fallado A la mujer Que él le hacía Su primer ritual Caía rendida a sus pies Y hizo aquel ritual Y después que lo hizo Salió de su casa Y se paró Frente a la casa De la muchacha Esperaba que la muchacha saliera Entonces se supone Que cuando la muchacha saliera Él tenía que decirle Unas palabras Que yo le digamos a eso Las palabras mágicas Cuando él le decía Esas palabras Se suponía que ella Ahí mismo Se volviera loquita por él Y cuando ella salió Él se le paró En el medio Y le dijo Las palabras mágicas Y le dijo Tú serás mía Y ella le dijo El Señor te reprenda Satanás Y siguió caminando La boca Y le dijo Ay, 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 alá A su nombre Y él se quedó Como turbado Seguro Porque es que el diablo Se turba Cuando usamos El nombre de Jesucristo Porque para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Ay, 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 ay Y dice él Que se fue a su casa Al altar satánico Y preparó el ritual segundo Que tenía más fuerza que el primero Y al otro día Ella estaba frente a la casa de la muchacha Y cuando la muchacha salió Le dijo las palabritas mágicas Y después le dijo Serás mía Y ella lo miró a los ojos Y le dijo yo a usted no lo conozco El señor te reprenda Satanás Y siguió caminando Y él se quedó turbado Y fue hizo el otro ritual Óigame El más poderoso de todos Con este sí que tiene que caer Y al otro día parado Frente a la casa de la muchacha Ay santo Y cuando ella salió Las palabritas mágicas y serás mía Y ella lo miró a los ojos Y le dijo mire señor yo no sé Quién es usted No me moleste más Yo lo reprendo usted ahora mismo En el nombre de Jesucristo El Hijo del Dios del Cielo Alabado que hay en esta voz Ay sacaba senda Y el hombre quedó turbado Y el hombre Estamos hablando de un sacerdote del diablo Con unos poderes especiales Que el diablo le había dado Y dice este hombre Que se fue A clamar al diablo Y comenzó a hablarle a los demonios Que qué pasaba Que esta muchacha lo tenía enloquecido Que él quería esta muchacha para él Y entonces los demonios aparecieron Y empezaron a hablar con él Y dice que un demonio le hablaba Y le decía mira Porque los demonios no le querían decir Lo que pasaba El demonio le dijo mira Si por ahí hay muchachas más lindas que esa Búscate otra Que la que tú escojas Nosotros te la damos Y él decía no Pero es esta la que yo quiero Y los demonios le decían Pero por qué tú insiste en que sea esa Si hay otras mejores que esa Y hasta más lindas que esa Búscate otra que nosotros te la damos Y él decía Pero qué es lo que pasa Ustedes a mí nunca habían fallado Qué es que ustedes no me pueden dar esta Y el demonio le dijo Pues mira esa No te la podemos dar Hoy hay santo Esto que le voy a decir ahora No lo dijo el demonio Esto lo voy a decir yo Para después decirle lo que le dijo el demonio Sabe usted por qué Esa ellos no se la podían dar Porque esa no era de ellos Y el diablo solamente puede dar Lo que es de él A esa cama senda Pero lo que es que él no le puede dar A la mano se le dijo en esta hora El diablo no puede dar lo que no tiene Y aquella Aquella no era de él Aquella había sido comprada A precio de sangre Tenía dueño Su dueño se llamaba Jesucristo Y para esto apareció El hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo A la mano se le dijo en esta hora Hoy se lo haga A su nombre El diablo no puede dar lo que no es él Y esa el demonio le dijo Esa no te la puedo dar Y le dijo Esa muchacha es cristiana Eso lo dijo el mismo demonio Y esa muchacha Se levanta todos los días A las cinco de la mañana A orar Y aquí hay gente que a las diez Todavía no quiere salirse de la cama Oh gloria a Dios en esta hora Pero el demonio le dijo a aquel hombre El demonio le dijo a aquel hombre Esa muchacha se levanta a las cinco de la mañana A orar Y le dijo Y no se puede con ella Porque el poder que ella tiene es más grande Entonces Escuche bien Porque le voy a decir algo Le dijo al demonio Ahora Nosotros podemos tratar Pero tú nos tienes que dar un año Y en ese año Le vamos a estar colocando Sueños pasionales Sueños de exceso Y te aseguramos Que al año Es posible Que ella caiga en tus manos Mire usted Porque en eso que le dijo ese demonio A ese hombre Se revela Una de las obras del diablo Y una de las formas en las cuales El diablo ataque Y una de las formas en las cuales El diablo se manifiesta A través de los sueños Y el diablo le dijo Ahora no te la puedo dar Pero si me das un año Yo durante este año Comienzo a ponerle sueños Pasionales Sueños de exceso Cuantas mujeres no hay Casadas y no casadas Que están pasando por esa batalla ahora mismo Con sueños pasionales Y dicen Pero que es lo que pasa Pues mira Aprende del testimonio que te estoy dando Aleluya Que el diablo le dijo a aquel hombre Dame un año Que le voy a colocar sueños pasionales Y al año caeré en tus manos Es una trampa del diablo Para hacerte caer Aleluya De la gracia de Dios Porque como no puede entrarte Como no puede entrarte de cantazo Entonces que te quiere hacer caer Poco a poco Metiéndose poco a poco Poco a poco Poco a poco Oh mujer cristiana Y muchachita que me oye Y varón que me oye En esta hora Párate frente al diablo Y frente al demonio Y dile al diablo Diablo Yo sé ahora Que es lo que tú estás haciendo Contra mí Y te reprendo Y te digo que le sirva a Jesús Él le dijo a aquel demonio No Yo no puedo esperar un año Yo la quiero ahora Y el demonio le dijo Pues ahora No puedo Y el hombre terminó Convirtiéndose a Jesucristo Porque encontró Que había un poder más grande Que el poder que él tenía Y escribió un libro Donde leí Lo que le acabo de contar En esta hora Y donde revela a él Las obras de Satanás Y donde él habla De la forma en la cual El diablo utiliza Un sinnúmero de cosas Para hacer caer A un montón de creyentes De la gracia de Dios Nosotros tenemos Nosotros tenemos que tener cuidado Hermano Cuídese Cuídese Por no cuidarnos Es que el diablo Hace con nosotros Lo que a él le da la gana Yo le digo a usted En el amor de Jesucristo Cuídese Cuídese Y mire Cuídese Especialmente De esa famosa Famosa frase Que hay por ahí Que fue inventada En el infierno Y repetida Por los demonios Eso No es nada Con esa famosa frase Que el diablo Está destruyendo Un montón de cristianos En este tiempo Con eso no es nada Fue que el diablo Destruyó a Adán y a Eva En el huerto del Edén Que cuando Eva Le dijo No, yo no puedo comer De esa fruta Porque Dios dijo Que el día que de ella Comiéramos Ciertamente moriremos Y el diablo le dijo No morirás Y eso no es decirle A esa mujer Eso no es nada Cometela No morirás Sabe Dios Que el día que de ella Comieres Serás como Dios Mismo Conociendo el bien Y el mal Vendréis a ser como Dios Y Eva La miraba Y el diablo decía Eso no es nada Cometela Hasta que se la comió Y así es que el diablo Tiene un montón de gente Comiendo del pecado Con eso no es nada Comiendo de la mundanalidad Con eso no es nada Comiendo del modernismo Con eso no es nada Uy se callaron Miren hermano Yo dije en la campaña Que terminamos en Nueva York Esta semana pasada Y lo quiero repetir aquí Que si alguien sabe Lo que es Una ofensa para Dios Si alguien conoce Lo que falta La santidad de Dios Ese se llama Es el diablo El diablo vivió Donde usted y yo Todavía no hemos vivido Yo El diablo vivió En el cielo Y usted y yo Todavía no hemos llegado Al cielo Si alguien conoce La vida que se vive En el cielo Es el diablo Si él vivió Si alguien conoce La santidad de Dios Es el diablo Porque él se paseaba Ante la presencia de Dios Miren hermano Si alguien conoce Lo que es ser perfecto Es el diablo Porque la Biblia dice Que cuando se llamaba Lucifer Cuando no era diablo Después de haber caído Se convirtió en diablo Y Dios le habló Y la Biblia dice Que Dios le dijo Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día en el cual Fuiste formado Hasta el día en el cual Se encontró en ti maldad Él era perfecto Usted y yo Cuando nacimos Nacimos con una naturaleza Pecaminosa en nosotros Que todo ser humano Que nace Después de que Adán Lleva pecar Tendrá Esa naturaleza Pecaminosa Y siempre tendrá En su vida La inclinación a pecar Pero el diablo Cuando fue creado En él no había Naturaleza pecaminosa Él fue creado En un estado De perfección Tal y como lo fue Adán y Eva Cuando fueron colocados En el huerto del Edén Y Dios mismo Le dijo Perfecto eras Él era perfecto En todos tus caminos Desde el día Que fuiste formado Hasta el día Que se encontró En ti maldad Él era perfecto Él sabe lo que es Ser perfecto Él era santo Él sabe lo que es Ser santo Porque él fue santo Él se movió En santidad Él conoce La santidad De Dios Él conoce Lo que a Dios Le agrada Y lo que a Dios Le desagrada Si alguien Conoce Lo que a Dios Le desagrada Es el diablo Que vivió allá arriba Si alguien Sabe Lo que Dios Está dispuesto A permitir allá Y lo que Dios No está dispuesto A permitir Es el diablo Él sabe Aleluya Quienes entrarán Y él lo sabe Por la vida Que vive Porque él sabe Cuál es la vida Que Dios exige Para poder entrar Allá al cielo Porque él la vivió Se ha bendito Dios en esta hora Y hoy en este siglo XX El diablo quiere estolvar Que usted y yo Tengamos entrada En el reino de los cielos Y se mueve con él Eso no es nada Y haz esto Que eso no es nada Y haz esto otro Que eso no es nada Y haz esto otro Que eso no es nada Y usted ve la gente Por ahí Viviendo dos clases de vida Una vida religiosa Y una vida mundana Una vida religiosa Y una vida liberal Y la vida mundana Es una obra del diablo Y la vida liberal Es una obra del diablo Y la vida sin santidad Es una obra del diablo O sea bendito Dios En esta hora Alaba su nombre Alaba La falta de santidad En la iglesia Es una obra satánica Tantas cosas Que se permiten Hoy en día Que antes no se permitían Eso es una obra satánica De parte del diablo Para destruir la vida De Dios Dentro de la iglesia Destruir la vida De santidad Dentro de la iglesia Destruir la vida De consagración Dentro de la iglesia Destruir la vida De dedicación Dentro de la iglesia Aleluya A lo que antes Se le llamaba malo Hoy se le llama bueno Lo que antes No se permitía Hoy es permitido Lo que antes No se podía hacer Hoy se puede hacer Porque eso no es nada Porque aquellos Que predicaban el evangelio Antes Eran legalistas Esa es la palabra Que el diablo usa Para aquellos Que tienen el mensaje De santidad Para el pueblo Y el llamado A la pureza Son legalistas Pues mire Si somos legalistas Lo que queremos decir Y entiendo yo Con eso Es que he entrado En la ley de Dios Dios tiene su ley Una ley de santidad Para el pueblo Una ley de dedicación De pureza Alabado sea Dios En esta hora Amasando aquí A talla Cose que Son una obra Del diablo Hoy en día La gente Está perdiendo El tiempo Y la Biblia Dice Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Decimos que La trompeta Está para sonar Y vivimos Como si Cristo No fuera a venir Decimos que Cristo viene Y vivimos Como si se fuera A tardar mil años Más sobre esta tierra O sea bendito Dios En este estado Llega el verano Y la gente Corre para los parques Picnic No corren Para los hospitales Hacer trabajo personal No corren A las calles A repartir un tratado No corren A hablarle A los pecadores No corren A los parques Con guantes Con bates Con bola Iglesias que tienen Equipo de pelota Palabra O gloria a Dios En el día de hoy Equipo de pelota Equipo de baloncesto Y decimos que Cristo viene Eso es una obra Del diablo Para robarle el tiempo A los creyentes Para robarle La dedicación A la iglesia Para robarle De la santificación Al pueblo No es tiempo De estar perdiendo El tiempo Es hora De buscar a Dios Y de servir a Dios En espíritu Y en verdad Como dice la palabra Hoy se va a hacer Oh gloria a Dios Yo era un deportista Jugador de baloncesto Con trofeo y medallas ganado En el deporte de baloncesto Era mi comida El baloncesto El día que vine a Cristo El mismo día No recibía a Cristo En una iglesia Jesús se reveló A mi vida En mi cuarto Yo temblaba Por la falta De drogas Y de licor En mi cuerpo Jesús entró A mi cuarto Se reveló A mi vida Me limpió De la droga Y del licor Y me llamó A predicar Su palabra Y después De haberme limpiado Del vicio En aquel cuarto Sin ir a una iglesia Sin leer la Biblia Nadie me dio doctrina La doctrina Me la dio El Espíritu Santo De Dios ¿Cuántos años me la dio En el Estado? Pero sé que Hay ciertas cosas Que aunque los hombres Las quieran cambiar Yo no puedo aceptarlas ¿Sabes por qué? Porque yo fui salvo En mi casa A través de una revelación Especial de Jesús A mi vida personal Y en esa revelación Personal de Cristo A mi vida Me dijo Esto lo puedes hacer Y esto no lo puedes hacer Y la palabra de Dios Vale más que la palabra De los hombres ¿Cuántos años De Dios en el Estado? Y vale más que Eso no es nada El diablo Jesús me llevó Frente a aquella maleta Yo tenía muchos uniformes De jugar baloncesto Me llevó una maleta Yo los tenía todos En una maleta Bien planchadita Me dijo Ábrela La abrí Y cuando la abrí Me dijo Eso no sirve Vótala De hoy en adelante El deporte Se acabó para ti Llevo 14 años en Cristo El domingo 27 de este mes De marzo pasado Cumplí 14 años en el Señor 14 años Sin saber lo que es Meterme una cancha A jugar baloncesto 14 años Sin saber lo que es Practicar un deporte 14 años 14 años lleno Del Espíritu Santo A los 4 días El Señor me dio El don de lengua Y me llenó Del Espíritu Santo 14 años Que puedo pararme En este altar En esta noche Y decir El mundo No me hace falta No me hace falta El mundo No me hace falta Los placeres de la carne No me hace falta Aleluya El deporte ¿Sabe por qué? Cristo me ha llenado Y el que tiene que Practicar las cosas Del mundo Va a entender Que hay un espacio En su vida Que todavía está vacío Y lo que está vacío Uno tiene que buscar Con qué llenarlo Alabado sea Dios En esta hora Aleluya Pero cuando usted Se llena en su totalidad De Dios Y de su palabra Ya no queda nada vacío En usted Y cuando usted No queda nada vacío Entonces su vida Vive entregada a Dios Y a lo que Dios Quiere que usted haga Y cuando el diablo Se mueve para robarte La consagración a Dios Aleluya Y cuando el diablo Se mueve para destruir Tu vida espiritual Y cuando el diablo Se mueve para destruir Tus hijos Y cuando el diablo Se mueve para destruir Tu matrimonio Y cuando el diablo Se mueve con el S Que no es nada Y haz esto Que esto no es nada Y haz lo otro Que esto no es nada Y practica esto por aquí Que esto no es nada Y vete para la playa Que eso no es nada Y ponte el bikini Que eso no es nada Ay santo Alabado sea Dios En esta hora Y divorciate Que eso no es nada Aleluya Y hay gente Y hay gente Que han estado En todas las iglesias De la ciudad Y el diablo Dice eso no es nada Están dos meses En una iglesia Dos meses en otra Dos meses en otra Dos meses en otra Dos semanas en otra Y si la ciudad Tiene 20 iglesias Ellos han sido Miembros de las 20 iglesias Y si no han botado La tarjeta Les pueden enseñar Hasta la tarjeta De las 20 iglesias Uy se callaron Alabado Sabían en esta hora Silencio de muerte Fue el que cayó En este lugar En el día de hoy Brincando de iglesia En iglesia El diablo No te preocupe Tres meses en esta Y después te va para la otra Para que pruebe Como aquella también Diablo Pero que ella me muda Mucho de la iglesia Eso no es nada Y hay quienes Lo reciben Con los brazos abiertos Ay padre ¿Qué dije? Parece que ahora Dije algo malo ¿Verdad? Yo lo único que dije Es que hay quien Lo recibe Con los brazos abiertos Yo fui pastor Y nunca recibí En mi iglesia Ningún miembro De una iglesia De mi pueblo Y cuando venían Gente de las iglesias De mi pueblo Que no, que yo me quiero Venir para la ciudad Si no, usted tiene su iglesia Y yo no vine aquí A este pueblo A quitarle Miembros de la iglesia A nadie Yo vine aquí A este pueblo A levantar una iglesia Y en este pueblo Hay pecadores Suficientes Para levantar una iglesia Sin tener que vaciar Levanten la mano Y alabe 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 Si es Dios El que está hablando De este lugar Que está ahora Si eso es una obra Del diablo También Eso es una obra Del diablo Están robando Miembros de la iglesia Y es una obra Del diablo Están cogiendo A la gente Sin preguntarle Al pastor De la iglesia De donde salieron Porque se fue A veces hay gente Que porque A veces hay personas Que han pecado aquí Y rápido Cuando acá le dicen Usted tiene Seis meses de disciplina ¿Qué es Seis meses de disciplina? Se van para otra iglesia Y allá lo pueden A tocar la guitarra ¡Ay, santo! ¿No le gusta Como produjo? Pues hable Con el que me llamó Hable con el que me da El mensaje Ese bendito Dios De esta hora Porque cuando yo salí De Puerto Rico Para acá A mí me dijeron Que acá yo no podía Predicar como Predicaba en Puerto Rico Porque acá Se permitían muchas cosas Que en Puerto Rico No se permiten Y si venía a predicar Acá como se predica En Puerto Rico ¡Aleluya! Se me iban a cerrar Muchas puertas Y yo le estaba hablando A una persona En estos días Ayer mismo fue que le hablé Y le dije Mira, varón Yo voy a respaldar Lo que es de Dios Le esté mal A quien le esté mal Y si algún día ¡Aleluya! Por respaldar Lo que es de Dios Nadie me quisiera Respaldar a mí Y yo tuviera Que irme a trabajar Para dedicarle ¡Aleluya! A mi esposa Y a mis hijos El dinero que la familia Necesita para ser levantada Yo daría con honra Pero no venderé Los principios cristianos Por el respaldo de nadie Ni venderé Lo que yo creo ¡Aleluya! Para que me den buenas ofrendas No, oh no Eso sí que no Porque le tengo que dar cuenta A aquel que me llamó Alabado sea Dios En esta hora La palabra es la palabra El evangelio Es el evangelio Es el evangelio Y hay que predicarlo Tal y como está escrito mi alma va y glorifica el Dios del cielo a su nombre pero eso es que pasan tantas cosas hermano si es por eso que hay tantos malos ejemplos si es por eso que hay tantos malos testimonios si es por eso que hay hasta tantos pecadores que no quieren venir al evangelio de tantas cosas malas que ven de gente que tiene una biblia o ha llegado la hora de enderezar lo que está torcido alabándose a Dios en el día de hoy Cristo viene la trompeta está para ser sonada ha llegado la hora de enderezar lo que está torcido yo estoy en esta nación por el llamado de Dios yo no vine a los Estados Unidos a buscar al chavo si usted dio 100 pesos en la ofrenda de hoy y no le gusta como predico pídaselo al hermano Lorey que Lorey se los da para atrás yo no vine aquí a buscar al chavo yo vine aquí a dar la palabra para y como Dios la pone en mi boca alabado yo dije hasta ahora vine a dar la palabra palabra viva palabra eficaz más cortante que espada de los filos esa es la palabra yo no vine a jugar con usted yo vine a usted a hablarle en esta noche del diablo a decirle que el diablo tiene obras satánicas obras que destruyen obras que rompen matrimonios obras que destruyen hogares obras que destruyen iglesias y que para esto apareció el hijo de Dios para desfazar las obras del diablo a su nombre póngase de pie de esta noche